El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, anunció que aprobó la ampliación del programa de crédito de 200 millones de dólares hasta 500 millones por cada país elegible, con el objetivo de apoyar la gestión de liquidez de los bancos centrales de los países miembros fundadores y regionales no fundadores. Este incremento permitirá a los bancos centrales solventar contingencias y fortalecer su posición de liquidez, contribuir al mantenimiento del valor de la moneda nacional, así como al buen funcionamiento del sistema de pagos y la estabilidad del sistema financiero nacional. Nos sentimos muy satisfechos de apoyar a nuestros países socios con el incremento del monto a este programa de crédito de los bancos centrales, el cual apoyará la gestión de liquidez y fortalecerá los niveles de reservas monetarias internacionales", expresó el presidente ejecutivo de la Multilateral de Desarrollo, Dante Mossi. El financiamiento de carácter revolvente, cada país podrá utilizarlo de manera parcial o total para cualesquiera de los destinos definidos en el marco del programa de crédito que completa las acciones de política monetaria que cada país ha tomado para la estabilidad macroeconómica en el contexto actual de la región. Las condiciones financieras establecidas son a una tasa de interés indicativa de 2,5% más LIBOR seis meses", dijo la entidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.